¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se cuenta el día de hoy? El día de hoy vamos a seguirle con el Jacobo, así que firro, 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 firro Firraxo, baby Ay, gente, me acabo de levantar, este, fui a... Uy, vamos a empezar con el gato muerto Me voy a esperar Me voy a esperar, total Vamos a sacar a nuestro hermanito, que trae un amigo, ¿cómo estás? Y, pues, a darle, lo siento, gente, me distrajo mucho el primer objeto, el gatito muerto Lo cual me viene, la verdad, de perlota, siendo este carnal, sí me viene muy, muy bien La bolsita de bombas, ok, vámonos, pues Entonces, pues, bueno, gente, a lo que cruje te shensha ¿Qué carajos acabo de decir? Eh, tiran al león, gente, total Este, el día de hoy me levanté tempranito, entre comillas O sea, me levanté más temprano de lo que acostumbro, pues Y lo que pasa es que, este, fui a... U, du, 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 du Fui a mi, pues, a la universidad, a donde estudié Yo, uh, me gustaría mucho trampar opciones No creo que se pueda, pero bueno, me gustaría Eh, fui a preguntar por la maestría Porque la verdad es que, pues, dije, pues, mira, quiero hacer la maestría Total, lo veo como un... Joder Joder, joder Espérenme gente, espérenme Por estarles platicando el meollo del asunto De este pedo y así Ok, ahora nos tenemos que regresar Pero inmediatamente, inmediatamente Hmm Ay, lo que voy a tener que hacer Me va a costar una bomba y una vida Pero bueno Ahora le hacemos así Aunque de hecho me pude Simple y sencillamente con que me tocara el esao No tenía que haber usado una bomba Pero bueno, total Tuve que haber hecho eso porque si salía Pues me iba a regresar ahí al cuartito Y bueno, total Cosas del oficio Así funciona este mono, ¿sí ven? Me acabo de gastar la única bomba que tengo Y las vidas y las chingadas Uh, Petro Petro es muy bueno Pero pues ni pollo Vamos pues a darle Parece que no me voy a poder completar opciones Ah, primer jefe duque Las moscas es bueno Porque le hacemos así Y ya nos sacamos de pedos Uh, uh Aumentito de lágrimas Baby Ok Y... Firro Firraxo, carnal Ok Bueno pues Entonces pues sí Como les decía Voy a tratar de no morir Este, platicando Este Esta historia Este Me levanté tempranillo, ¿sí? Fui a servicios académicos De mi universidad A preguntar por la maestría Y todo el pedo Este Y pues ya me Me dieron el contacto pues De la De la encargada Que pues irónicamente Si lo podía sacar en internet Porque pues ya lo tenía Pero bueno Total Se este Quería ir a preguntar Por si acaso Porque pues todo ese tipo de cosas Del gobierno De oficinas O así Hay que agarrarlas muchas veces Con pinzitas Porque pues uno nunca sabe Qué mamás Con qué mamás Les van a pedir Y cosillas así Así que pues bueno Mejor fui a preguntar Y bueno Uh Lo más que pues La coordinadora De las maestrías De las maestrías de ingeniería Pues al parecer No más es una Ella Pues este Trabaja en la tarde Entonces fui yo Muy temprano Fui yo Temprano Entre comillas Les digo Fui como a las Este Diez Once de la mañana Si como a las once de la mañana Fui Fui a preguntar De que Ay Bueno Le marqué Y ya me dijeron No este Hasta la una Que la chingada No pues Pues a esperar Pues entonces Digo pues hasta la Hasta la fucking una Así que pues Nos vamos Ah Fíjate que Espérate Tengo la duda Según yo Según yo Según yo Con suplex Pueden entrar y salir Del cuarto maldito De Afri Vamos a ver Si es cierto No mames No pensé que Si fuese cierto Que Bueno Ok Momentito de rango Y de suerte Me viene bien Y pues La neta Nada más es eso Gente Más tarde Le voy a Marcar por eso Tío pues ya Cuando Cuando empiece a trabajar Ya que pues Al parecer pues si Trabaja en la tarde La cual Que mamada Yo me acuerdo Que estaba esperando Para un día Despertarme tempranote Y este Y poder Poder ir Porque yo pensé Que ese pedo era la mañana Y la chingada Que resulta que 100% en la tarde Dije Que mamada Pero bueno Total 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 Ahora si Pues hablemos Pues que pedo De esta partida Pues tenemos Suplex El cual podemos Donde lo si Oh yeah Baby El suplex La verdad es que Si me gusta mucho Esta bastante Entretenido Y la verdad Si se me hace Muy muy poderoso Y o sea Te Se sorprenderían Bastantillos Al Darse cuenta Que tipo de Criaturas Podemos hacerle suplex Y a cuales no Si te quedas de que Ah cabrón A esa madre Le puedo hacer suplex Como chingada Eh Mira Tengo muchas Bombas Y pocas llaves Aunque la verdad Como me iba a convertir En el perdido Pudía haber Vuelto aquí volando Pero bueno Vamos a ver Joder Que no tengo ni idea Donde podría estar La secretukes Bueno podría estar aquí Mira ya no No me quedan bombas Lo que si es que La muy Si esta aquí seguro Pero vamos a Primero a ver Que pedo Tiroelita Ok Estoy tratando de Simón Ok 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 Quería que le Que Básicamente Quería que lo atacara Dos veces El lesao Ah El día de hoy Planeo 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 Ir a Ángeles Porque esta mierda De objeto Que me acaban de dar No está Nada Shido Así que Simple y sencillamente Bueno Le hacemos Petro Ay dios La sombra de judas No Joder Estaría muy roto Decir que Si la sombra de judas Este Te Te diera los desbloqueos Del personaje Con el que iniciaste Si estaría muy muy roto Pensar eso Pregunto No lo sé Uuuu Homie Ok Ok Me gusta lo que veo A pesar de la cagada Ah No vamos Tan mal Quiero pensar En cuestión de bombas Vamos a estar Más o menos Más o menos Bien Ah mira Como no tengo dinero Vamos a abrir esta madre Digo o sea Porque no tengo dinero Para la tiendita Uuuu Corazoncito de Palmeta Este carnal Lo voy a agarrar Para poder agarrar Esta madre A gusto Ahora sí Ahora sí campeón Ahora sí Ok 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 Desde lejitos La verdad es que El homing O el Guiados pues Como le quieran decir Lágrimas guiadas Ese Si me gusta Soy gran fan de Siempre me ha gustado El El homing Me gusta más decirle homing Porque es Guiadas No sé No me gusta Simple y sencillamente No me gusta Mamadas mías Ya saben Uuuu Ok 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 Ya vi una dorada Me podría Ah no Pensé que me iba a poder Pelar de aquí Pero en el En el pastel Baby Oh oh Cuando estoy así Ni siquiera el Ni siquiera el Esao El Esao Me puede desmadrar Qué chingón Eso sí que me agrada Bastantillo Del suplex Pues Ay joder 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 Pero sí tengo que admitir La neta Sí lo vi muy cerca Baby Uuu La moneda falsificada Ok La moneda falsificada Es muy muy buen Trinket Ay cabrón Ok 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 Y así de la nada Ya tenemos dinerito Ok vamos a ver pues Desde lejitos Campeón Y pues la verdad Quisiera ver si puedo A ver alguna forma De que pueda aprovechar Mis Mis nueve vidas Digo en cierta forma Ya aproveché Una Creo No lo sé No lo sé Si lo llamaría Aprovechar Lo que Lo que hice Con Con una de mis vidas Pero bueno Total Mmm Mi Esao Me pones muy nervioso Mijo Mátalo Ok La verdad es que Si me acuerdo Oigan esto Lo que si es que Les tengo que Les debo una disculpa Por así decirlo Porque bueno Disculpa Quiero creer yo Que está justificado Pero Lo que pasa Es que Me aventé una partida Sin grabar Esa si Me la aventé Sin grabar Donde Pues por lo que pasó En la partida anterior Básicamente Donde Fui a A matar A la Al cordero Y ya Eso fue todo Simple y sencillamente Pues fui y maté A La pata de mono No La neta no Este wey Tiene muy buenas estadísticas Y muy buen todo Como para sobrevivir Por si solo Entonces la verdad Es que no No voy a necesitar Pata de mono Si me diera Lo que si voy a Usar mucho Va a ser Este Las nueve vidas Del goopster Ese si Creo que si Lo voy a usar Por algún Desliz O algo Por los que Pasan con este Campeón Y Pues si Simple y sencillamente Fue eso O sea Hice una partida Extra Con Uy Joder Con este carnal Desbloqueé Al Uy 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 Ok Desbloqueé Al cordero Si se fijan Miren Ahí está Ahí me sale La marquita Del cordero Y ya Sujeto No crean que Fue nada Acá Que tú digas Uy Mi chifo Tú ya te pasaste Berenjena Y la chingada Va a trampar la batería Porque la batería Es buenísima Pero buena 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 Con este carnal Y la verdad Es que suplex Como que se está Portando muy Shido Entonces Así que anda En suplex Lo que sí Es que me gusta Muchísimo A mí la batería Con este carnal Porque puedes Hacer dobles Dos cargas Con este Güey Con el Esao Que hubo Dos cargas Seguidas Y eso Sí Está Bien Perrón Ok baby Ok Vamos pues A darle Joder En que por ejemplo Ah que fallé La primera carga Pues la segunda Sí se la come Bueno en teoría Verdad Me debería de Joder Y les digo Que a veces Sí No quiero perder Por culpa De hacerle a la mamada Con suplex Así que Vamos a Tranquilizarnos Baby Ay Médula Ay la cagué Debida haber Bueno ni pex Ah Ya no hay nada más Que hacer Así que simple y sencillamente Fugi 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 El plan de ahora Es ir con los angelicales Y voy a ver Si puedo De pura chiripa Si puedo conseguir Las llaves Y Sacar a A mega satán De una vez Ay joder 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 Vamos a llevarnos Mejor la mano izquierda Porque Teniendo un objeto Y la posibilidad De poder entrar A los cuartos Malditos De Afri Gracias a suplex Sí Siento que sería Bastantillo mejor Más fructífero Irme con la mano izquierda Uy como dio estos cuartos Los cuartillos Trampa Siento que son los Los peores Carnal Ok Entramos aquí Joder Si me dio Bueno Ipex Ah 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 Ahí te ves Compadre Ok 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 Tan wey Lo hice Cuando no debía Pero bueno Ay Casi creo que Aquí a la A la derecha Va a estar la Secret Ux Pero Espérate carnal Espérate carnal Que lo Lo peorcito De este Campeón Es que Nunca descansas Joder Aunque ya hayas Limpiado el cuarto Y todo Uuuu Ok campeón Estoy a un solo Objeto de Boopster Entonces Se ve bastante Fructífera Esta partida La neta Me gusta lo que veo Los enamorados La neta Lo voy a usar Porque no quiero perder No quiero perder La El Corazoncito de hueso Lo que me va a tirar Parillo Y es que la neta Con las estadísticas Tan buenas De este campeón Por la única razón Por la que me muero Es por el Esau La neta Si porque Por falta de daño Por estadísticas O así No Siempre me va Bastante bien La verdad Voy a hacer que Estos campeones Se vayan derechito Ok 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 Pop No me interesa Para nada Así que Ahí lo voy a dejar No Uy Joder Lo bueno que me hicieron Invulnerable Por ese ratito Miren Ven Si no hubiese Tirado La cartita Hasta los corazones Ahí hubiera perdido Mi Mi cartín No perdón Mi corazoncito De huesito El hábito El hábito Es bueno Digo Pues si También es cierto Que lo estoy diciendo Con unas ganas De que Pues ya que Pero bueno Vamos a seguirle Creo que Lo que debería hacer Debería dejar Moneditas Ok Ok Vamos a hacer algo Voy a Voy a Voy a Tratar De dejar Dejar monedas Por ahí Regadas Es que La verdad Si La probabilidad Si debería ser Goopster 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 Ya habiendo sacado El goopy Ya nos enfocamos En todo lo demás Ok Mis compadritos Ahí se ven Carnales Yo estoy pensando En dejar Todas las monedas Por ahí Regadas Luego agarrar La moneda Falsificada Y Este Y pues digamos Aprovechar el trinket Que todavía lo tengo Aquí Adiós Por favor Tranquilizo Tranquilito Baby Ajá Si Si voy a terminar De limpiar Todo este pedo Que la neta Si quiero un Eso madre No me sirve Para nada De hecho Joder Bueno que es El corazoncito De hueso Entonces simplemente Puedo venir aquí Y hacerlo así De hecho Si Lo voy a hacer Nomás por este piso Ok Porque Quiero depositar No me acuerdo Cuántos Cuántos tengo que depositar Para que me den No me acuerdo Eso si que no Sorry Uh Espérate 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 Hay un cuarto de sacrificio Aquí Baby Joder Ok Debido a este cuarto de sacrificio Este corazoncito De hueso Se acaba de volver Super Hiper Importante Ok 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 Vamos por favor Dinerito Necesito encontrar Dinerito Lo ideal sería Encontrar El cuarto El cuarto secreto Que tiene un montonal De corazoncitos Ese sería El ideal Pero pues No se que es lo que va a pasar Vamos a ver Querían por favor Dejar de darme Laves y bombas Estoy bastante Full en ese aspecto Puede que aquí Aquí está la secretiux A ver Ok Oh Si hubo suerte Baby Si hubo suerte Nada Si vamos a A ver Eso si Lo siento gente La neta Va a ser Tramos muy Muy largos Pero bueno Y la neta Si ok 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 Me voy a quedar Con este trinket Nomás hasta que Saque los 10 centavitos Y deposite Aunque la neta Siento que ya no los voy a usar Pero bueno Lo hacemos así Lo hacemos así Voy a agarrar esta madre Ya que no Ok Nada Vamos a agarrar mejor esta Digo porque Pues ese trinket En cierta forma Me Pues si Se podría decir Si la neta si Vamos a darle prioridad A Goopster Ahí voy a conseguir Dinero suficiente Y la neta Jugando esa madre Me van a dar Muchísimas probabilidades Del trato con el devil Ay joder Lo que si es que va a estar De pinche hueva Tener que ir y volver Pero bueno Si se fijan que Con simplemente Medio corazón Puedo mantener El corazoncito de hueso Es por eso Que quería Que digamos Que quería proteger Todo lo que pudiera El corazoncito de hueso Pues a ver Le damos Skatush Y Cabecita de Goopy No Pero Ok 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 Obviamente aquí Lo ideal Lo ideal Lo ideal Sería que estuviera Regresándome Por cada uno De los corazoncitos De alma Que están hasta acá Pero ¿Quién chingados Tiene tanto tiempo? Vámonos Vámonos De la manera Más normalita Y base local Y todo el pedo Posible Lo que si es que No se me tiene que olvidar Que hay un jodido Cuartillo Trampa De esos nefastos Que todo el mundo Odia Y me tengo que Proteger Ok Campeón Acabando este pedo Agarro el corazoncito De alma Que está ahí Y Pues un Y el corazoncito Perdón El corazoncito eterno Ok baby Ok Si agarro el corazoncito eterno Junto con el corazoncito De alma Es que Lo malo del corazón eterno Es que se pone al lado Del corazón de hueso Entonces pues estaría Estaría en la primera fila Que pues es lo que no quiero Uh La reliquia La reliquia es muy buena Vengashe Vengashe campeoncito Y Me podría enfrentar Al Uriel Si Si me podría enfrentar Al Uriel Ok Ok Ya veré que es lo que hago Por el momento Vamos a hacerlo así Joder La verdad Es que haciendo esto Mientras te persigue Un asesino Si está medio Medio tenso El asunto a veces Pero bueno Mira Si toda esta jugada Sale bien Después Al acabar esta partida Vamos a terminar Haciendo Megasatán El camino angelical Y un montonal De cosas sabrosas Ok Después de aquí Sigue el Uriel Vámonos Vamos 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 Todos allá Que pinche Hueva Tener Tener que hacer Todos estos Volteones Pero no Me queda De otro Así que Vámonos Ajá Para acá arribita Adiós Mijo Adiós Mijo Ok Aquí nos vamos a enfrentar El Uriel Voy a Espero que por favor No me No me terminen Jodiendo tanto Y No termina Recibiendo daño Contra el Uriel Espero que por favor No porque si es así Pues voy a perder El corazoncito De hueso Pero bueno Supongo que serían Gajes Ok 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 Tenemos el primer fragmentito De llave Aumenta nuestra probabilidad Con el ángel Que es lo que quiero O sea Yo lo que quiero es Atrampar la llavecita Para irme contra el Mega Stan Digo pues ya que el trato Con el demonio No se portó tan chido Y la verdad es que así Pues ya me da la tranquilidad De si me sale Trato con el demonio De que no hay pedo De agarrarlo Ok Esta va a ser La recompensa máxima Si me dan los corazoncitos Pues que a toda madre Me ahorré el viaje Si me da el dinero También que a toda madre Porque pues Digo toda me quedan Un par de tiendas más Entonces Si le puedo dar Bastante beneficio Al dinerito Vamos a ver que me da Recompensa máxima Corazoncitos Ok Entonces pues Sin más preámbulos Pues simplemente Le hacemos un último tap Y nos enfrentamos Al cabrón Al lechudo Al jodísimo Gabriel Que este wey Está bien cabrón O sea Comparado al Uriel Está bien cabronzote Entonces ¿Podría decir Que es de los jefes Más difíciles? Para mí sí La verdad que sí Que batalla un chingo Con este wey Pero bueno De pérdida Con el Esau Tenemos daño Tenemos dañito Así que Fierro Muy bien Pues ya Simple y sencillamente Ya no tenemos Nada más que hacer Nos largamos En la tienda Que según yo Ya no había nada Shido Por comprar No De Shifon Me compré el hábito Y había otra mamada Que no estaba tan shida Así que Simple y sencillamente Fierro 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 Gran Shoby Ahí te quedas Mi Shoby Ay joder Ni siquiera hubo Trata Angelical Bueno Ni Pex Pero hubo un ojo De vidrio Digo Dentro de lo que Acá Los aumentitos De suerte Van a aumentar Mis probabilidades De conseguir Al Guppy Porque mientras Más suerte Más probabilidad De conseguir Cofres Que es lo que Necesito Para Trampar al Goopster Y este Momentito de daño Me viene de Perlotas Digo Ya tengo las Lágrimas Ya nada más Necesito los Daños Miren que hubo Este Momentito de suerte Me va a dar Co Conseguimos a Goopster Sacamos a Goopster Ok Ya no necesito La 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 mano Esta Necesito Dinerito Ok Baby Tenemos Goopy Pues salió Muy bien La jugada Esta De la De la mano Izquierda La neta Salió De Perlotas No puede haber salido Mejor Ajá A ver Mía Y la verdad Es que ahora Que puedo Volar Uff 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 Está bien Sabroso El Digamos Pues el esquivar Este 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 pinche Asesino En serie Que tengo Aquí Rondando Ok Ok La mochilita La mochilita No viene Nada mal Digo Si es que consigo Algún otro Activo Estaría Shido No sé Si voy a conseguir Ninguno Oh Neta Que a gusto Gente Que a gusto Ya tengo Más daño Bastante más daño La verdad Corazocito Alma Gracias a la reliquia Y el hecho En serio El hecho De poder volar Si tira un parotote Como no tiene Ni idea Ahora si Ya me arrepiento De no traerme La La moneda Falsificada Pero Pues no podía Hacer nada Al respecto Y la verdad Es que le podemos Decir que adiós A suplex Si Yo creo que si Bueno En si me puedo Llevar los dos Que carajo Estoy haciendo Si pues si Ok Baby Ok Vamos a seguir Usando la cabecita Del gupste La verdad Yo no tengo Necesidad De seguir Usando suplex Porque pues Lamentablemente Este Me Digamos que Me ponen Situaciones Muy jodidas Por el jodido Asesino Que tengo Aquí rondando Lo más por eso Es que me preocupa Porque si Tu dices Tienes anima sola Pero No lo puedes usar Anima sola Inmediatamente Después del suplex Bueno si lo puedes usar Pero está Medio complicado Mira la neta No me lo quiero complicar Así que Si yo creo que Si en cuanto consiga Un activable Mejor Le decimos adiós A suplex Que les digo La neta Si está chido Pero No En esta situación No Si tuviste otro mono Si tuviste otro mono Sin duda Como tenemos Al más nefasto De todos Que digo Lo que si está chingón Es pues El daño O sea La neta Eso si Nadie se lo va a negar Es de los monos Que más daño Tiene el cabrón Ahí se Se da un buen tiro Junto con la Betani corrompida Y Y quien más Tiene un chingo De daño El keeper Tiene muchísimo daño También O sea No Pero yo creo Que este wey Si termina Arrasando a todos Este wey Y el bebé azul Este corrompido Son los Creo que son los únicos Que podrían Un momentito De lágrimas Me da como Tres corazoncitos De alma Pero pues Como Como estoy full Pues ni pa' qué Pude haberme Esperado A ver si Encontrar algún Cuarto de sacrificio Ahí podría haber Usado esos Tres corazoncitos De alma Ay joder Ofertitas Ok Ok No sé si Si las voy a poder Utilizar a este punto De la partida Digo ya nada más Me queda una tienda Una triste Jodida tienda Así que pues A ver Cómo me va Puede que aquí está La muy Ok Ay ni siquiera he buscado La secret jugs Normal Ah Nada más me quiero Quedar sin Uy Ok Mi corazoncitos Rojos Baby Lo único que quiero Ok A darle Ok Las hermanitas Vis Adiós baby Adiós Campeón Uff 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 Trato con el demonio Ok Vamos a ver pues Qué hay Uy Uy Estos si son tratos Y no mamadas Ok Baby Ok Entonces bueno Voy a agarrar El espíritu De la noche Voy a agarrar El La La página Faltante Y por último Vamos a agarrar De a fría El íncubo Oh Yeah Campeón Ok Nos largamos Y nos largamos Porque la verdad No quiero perder Toda mi vida Que tengo ahí Que he estado guardado Por muchísimo tiempo Y la verdad Ya ni siquiera Necesito llamar Al exao Digo Con el puro Íncubo Y Mis mil y un Moscas Estoy de sobra Para Ah cabrón Cubrecito rojo Cubrecito rojo Ok Estoy bastante Sobrado Así que Voy a tratar De descansar Tantito De acá De mi compadre A ver que hay aquí Uh Aumentito de daño Nomás en el En el lado Izquierdo Derecho Izquierdo Bueno Según yo Es el lado izquierdo Del Aysa Ah Bueno Espérate Si Si Es el lado izquierdo Ok Ajá No Uy Sentí La vi muy cerca Es carnal La neta La vi Muy Muy cerca Eh Espérate que Probablemente Si me termine Llevando la piel Mágica Debatible Debatible Mira Me la voy a llevar Por si acaso Más que nada Porque digamos Que se están aliando Los astros Tengo Este Porque tengo La La mochila Entonces pues La puedo tener Ahí como secundario Y Si Yo creo que si Si estaría Shidorio Y el suplex Ya no lo voy Ni tal Les digo Ya te Ya conseguí Lo que la mayoría De la gente Busca De las De los cuartos Malditos Que también Puedes buscar El hecho De teletransportarte Al trato Con el demonio Pero eso Pero eso ya es Más secundario Lo principal Principal Es Bueno No sabes Que No Si La neta Ya con El incubo No necesito La neta No lo necesito Para absolutamente Nada Ay joder Me dio fuego Ejecútenlo Acá Acá Ya cuando Cuando se le sube Uno Ya no necesito Para nada La cabecita Del goopster Entonces Si Quiero seguir Entrar Y saliendo De aquí De relativamente De afri Porque en los siguientes Pisos va a estar Va a estar bien Ojete El asunto Porque me va a costar Un corazón Soto entero Y como tengo Puros corazón De alma Y si Va a doler Si va a doler Así que Vámonos Que si es que Les digo No quiero usar La La piel Lecita mágica Así a lo pendejo Aún no Por lo menos Ay joder Jodidas Jodidas Cartitas Vámonos Hmm Ay joder Ok ya Si quiero tener Suplex Y anima sola Porque no quiero Usar La La piel La 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 Porque Me Conozco Me Conozco El Chabelardito De las Cargas Me Digo Pues si no tengo Nada más En que Gastarme El dinero Uy es que La reliquia Me va a Tener No diría Que full De vida Pero si Me va a Tener Con buena Cantidad De vida Hmm A ver Estas cartitas Están Shidas Las de Corazones Lo voy a Llevar A ver si Me encuentro Por ahí Algún Algún Cuartito Grande O algo Con enemigos Nefastos La neta Con que Simple y Sencillamente Tenga enemigos Nefastos Que estos No eran Los más Nefastos Que Podría Haberme Topado Pero bueno Como que Perdí De De vista El Lesado Dije ¿Dónde Cingados Quedó Este Campeón Y si Me Me asusté Tantillo Pero bueno Lo bueno Es que No pasó Nada malo Vámonos Aquí está Era lo que estaba Buscando La Tienduki Si mira Aquí está La La cartita Del cobarde Que no sé Si me la voy A llevar Todavía El paquete Potenciador Un poquito Más Baby Las estrellas Cartas Del Caos El Hermitaño El Mundo Por el D5 Como que Neal La Cartita Del Caos Podrá Matar Al Esao Tengo Esa Duda Oye Esao Me Dejas Va a ser Que no Ok Miesa Ok Tranquilito Baby Ay joder Es un Puto Infierno Tener que Depositar Cuando tienes Este cabrón Aquí Ok Ay Porra Madre Tengo Miedo De Intentarlo Tengo Muchísimo Miedo Vámonos Mira Lo voy a Intentar No más Por la Ciencia Pero Una vez Que Acabe Todo Obviamente No La Prefiero Mejor Tronarlo Y Ya Me Quedé Sin Feria Así ¿Qué? Uy Ahí te ves Adiós Adiós Compadre ¿En serio Aquí no está La secreta? No, no puede estar Si es cierto Ok Bueno Vámonos ¿Cómo estoy de voz? Probablemente Digo que Para la verga Porque la verdad Es que es cierto Que he hecho Muchos Muchos rodeos Y muchos Full clears Y la chingada Entonces Si no mames Me falta Muchísimo Tiempo Ok El clavo Y Pos A ver No No funciona Bueno Genador De vida Digo En cierta Forma Ya tengo Genador De vida Entonces Sabía Que me iba A quitar Dos O tres Corazoncitos Pues bueno Total Es otro Generador De vida Más Vámonos Ok Pues Nos largamos Baby Campeoncitos Que clase De cuartos Tan más Nefastos Son estos Tal vez Valdría la pena Pero Ya estoy Punto De la partida Mejor Simplicemente Nos largamos Que tranza Compadre Como estás Hace mucho Te extrañé Si claro Que si Te extrañé Muchísimo Como no tienes Ni idea Campeón Como no tienes Ni idea Builder Ay joder Bueno Esto me va a dar Más cofres Pero la verdad Es que ya no Necesito Los cofres Tal vez Ya en el último Piso En el Piso Del cofre Cofre Ahí si convenga Pero aquí Ne Ok baby El blister Bueno El callo Pues No va a ser Mucho Esa la neta Es mejor Este El papel Usado Miesao En serio Me pones Bien nervioso Cuando estoy Aquí al Joder Cuando estoy Ocupado Con cualquier Cosita Ok Ahí te ves Compadre Pues Joder Apenas le decía Decir Tiene finta Que si voy En la dirección Correcta Pero parece Ser Que en el De hecho Ya estoy empezando A dudar Si esto es Un completo Y enorme Callejón Sote Si Si es Un callejón Sote Joder Bueno Nos regresamos Pues Ya que no Que es lo que Se hace Cuando llegas Un callejón Sote Te regresas Baby Ahora si Vámonos Al único Camino Que debería Ser el Bueno No 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 Esa píldora Si se ve Muy Muy Letal Con este Carnal Imagínate Que te da Parálisis Justito Cuando te va A dar Carga No No Mames Ok Este si Tiene fin De ser El camino Correcto ¿Qué haría Estar las Secretukes? No Ok Bueno Pues no Una suposición Ay joder Aquí otra vez Se difurca el camino Abajo 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 Ay joder Derecha Casi Casi Ajá Joder De hecho Ni siquiera Era el camino Correcto Este Bueno Ajá Baby Aquí está Aquí está Es jodido Jefe De Pacotilla Aquí podría Estar La Secretukes No Pues a darle No te quedas Mi pequeño Gordi Listo Campeón Aumentito De daño Y de velocidad Disparo Fierro ¿Qué más quieres Carnal? ¿Qué más quieres En esta vida? Ah Me voy a ir Primerito Al camino Este Todo Chiquito Es que Este tipo De caminos Son la Muerte Para este Para este Personaje La muerte Muerte Los chiquitos Así Los muy angostitos O por ejemplo Si no puedes Volar Donde hay Un montonal De picos Cosas así Ahí es donde Se pone más criminal Lo voy a sacar De una vez Para que no me saque En un momento Digamos Desfavorable Digo Va a salir Sí o sí Entonces Ya que Joder Digo Lo bueno es que La reliquia Me estaba manteniendo Bastante saludable Ah Es para acá Joder Joder Les juro Según yo Vi que esa madre Salió Salió Del Del jodido De la jodida Nada Fue la chingada Ay dios ¿Qué sería De esta partida Si no fuera Goopster Porque no tengo Buen daño 6.16 De daño No es Mucho daño De hecho Es daño Casi casi Mediocre Si es muy Muy poquito Daño Pero pues Ahí la estamos Lidiando Más o menillos Gracias a las Mosquingas No hubo Trato con el Demonio Una pena Así que pues Nos largamos Ok Ya estamos Otra vez En la catedral Ay joder Yo que me vine Al cuarto grande Porque Normalmente Normalmente Los cuartos grandes Si son La dirección Correcta No siempre No está asegurado Pero Normalmente Si ocurre Que si Corazóncito Vamos a sacar Acá a mi compadre De una vez A ver Quítate Déjame agarrar Esto Ok Joder Estos ojetes Nadie los quiere Jodidos ojetes De pacotilla De shit Probablemente Sea una De las Peores Trampillas Bueno Este Trampas 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 De monstruos Que jamás Haya Visto Digo En la catedral Hazme el jodido Favor Mira una Catinga A ver A ver Que tenemos Aquí Los enamorados Ay joder Parece ser Que esta es La dirección Correcta Tiren al León Tiren al León Mi navegación El día De hoy Esta Por los Suelos Campeón La verdad Es que sigo Usando El clavo Porque Los corazoncitos De alma Se convierten En corazoncitos Negros Si Si uso El clavo Entonces Pues Prefiero tener Corazoncitos negros Que corazoncitos De alma Digo Simple y sencillamente Para no malgastar Las cargas Vamos a entrar Pues aquí Vamos a darle Uh Momentito De velocidad De movimiento Momentito De vida Ok La verdad Es que Ahora Tengo que tener Mucho cuidado Con los corazoncitos Rojos No quiero activar Mi Bueno Desactivar Mi Polaroid Así que Pues Me voy a ir Con cuidadito Vámonos Ay cabrón Carajos Es esto Un montonal De prides Ah No lo vi Joder Ah Debe de suponer Que algo así Va a pasar Ok 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 Joder Ok Solamente Me tengo que Chingar A Isaac Sin recibir Daño Verdad Es lo único Que hay que hacer Ok Ok Campeón No No Valieron Berenjena Todas Mis Vidas Ay Joder Exactamente Esa era La más Preocupante La fase 2 Ay Dios Joder Fase 2 Esas Pinches Angelitos De pacotilla De pacotilla Ah Siempre me quedo Muy muy cerca Pero No más No lo suficiente Ah Que la chinga Las mamás Ok 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 Su pinche madre Me tuve que Hiper mega Concentrar Ay Dios Y la neta La neta Antes de irnos De aquí Quiero ver Si puedo Conseguir Algo de Algo de Vida Sin morir En el intento De preferencia Algunos Es que aquí En la catedral Hay muchísimos Ok Y yo creo Que ya con eso Es más que suficiente Espero Espero No lo sé Ay Dios mío Vamos pues a darle Ay Jodido Esa Ok 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 Se volvió a aparecer La jodida Esta Ah Si es cierto La voy a tener que Es que la usé una vez Fue por eso Que la cagué Pero bueno Bueno Pues primero que nada A lo que A lo que venimos Joder Está empezando con Con mermas Ok Esperaba algo más Pero bueno Casi prefiero mejor Llevarme la pielecita Mágica No La verdad Si me voy a llevar La pajilla Vámonos La pajilla es muy buena Muy buena Como para dejarla ahí Y nada más ahí Shilling Nada La voy a tratar De utilizar Ok El tomatito El tomatito También es muy bueno Y con el Rover Se me Se va a volver Medio caótico El asunto Me gusta Pues la neta Es que de una Carnal La neta De una Vamos a desbloquear Acá A mi compadre De una vez Joder Su pinche madre Ok Ok Ahora Ahora viene Lo difícil Carnal Lo difícil De cojones Vamos a ver Cómo me va Porque Su perra madre Su PTM Baby La neta Es que ya Los enemigos Que están aquí Si es cierto Que Muchísimas lágrimas Rojas Si me distraen La verdad Me están quitando Bastante visibilidad Y creo que Es por culpa De eso Que estoy valiendo Berenjena Bueno Eso es lo que Yo estoy culpando Verdad Me voy a dejar Ese Joder Supongo que Ya no importa Y ahora Simple y sencillamente Es que Hay que sobrevivir Y pasar todo esto Sin recibir Una sola gotita De daño Y Deseenme suerte Gente Deseenme suerte Esta es la razón Por la que no he podido Pasar Mega Satan Les digo Si no tuviera Nueve vidas Yo hubiera muerto Hace Hace bastantillo Rato La neta Ok Quiero aprovecharme Tan cabrona Cantidad De suerte De suerte Pues así puedo sacar Bastantillos En teoría Según ya Pero voy a poder sacar Bastantillos Corazoncitos Bueno cofres Perdón Objetos Perdón gente No sé que chingado Estoy diciendo Estoy bien concentrado Vamos a matar Primero acá A mi compadre Este Y luego Ya el que se divide Ok baby Ok No No me des Estas mierdas El sumo sacerdote Muy tarde Carnal Muy Muy tarde Ya no me sirve De nada Esa madre Tengo una duda Tengo una duda Muy muy existencial Mira si estoy consiguiendo Bastante cantidad De vida Joder Joder Este momentito De velocidad De movimiento Me viene de Perlangas Mira Jaja Jaja ¿Por qué? ¿Por qué son así? Pichu Juguillo Bueno probablemente También lo del Megasatan Voy a tener que aplicar Lo mismo que con la Joder Jaja Mira A ver Lo puedo usar Digo Pues podría Cargar La pielesita Mágica A costa De unas cuantas vidas Consigo Ok Espérate 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 Campeón Cesárea Hmm Ok Parece ser que no lo va a poder Volver a usar Una vez más Pero Joder Irónicamente Sí Podría usar Pero No Ni para qué Ay Dios Cesárea Ok Entonces necesito Vamos a llevarnos Esto Me voy a llevar Yo creo que el Suplex Para que me dé Algo de invulnerabilidad Ay Dios Gente Desenme Toda la suerte Del mundo Porque la neta Sí que la voy a anitar Hmm Ese es otro objeto A ver ¿Lo puedo sacar con suplex? Ay Atínale Fausto El dedo Sí Véngase Ay Dios Pues a ver Cómo me va A darle Digo Solamente me tengo que Chingar a A Mega Satan Siendo el perdido ¿Verdad? Sin el mantito Sagrado Joder ¿Qué tan difícil Puede ser? Mientras un jodido Asesino Me está acechando ¿Qué baby? ¿O qué? ¡Ah! Ni pedo Lo intenté Pero Así es este juego Bueno gente Pues ni pedo Eso sería todo Espero que lo hayan disfrutado Y pues nos vemos Para la próxima Gente Si la levan Bye Peace